En esta historia indignada se encuentra una familia en Bogotá luego de que en los últimos días una juez decidiera dejar en libertad a un hombre acusado de asesinar a una mujer en Suba. ¿Qué sigue en este caso, Daniel? Regresamos con usted. Pues mire, lo que continúa ahora en este proceso es que este sujeto se enfrente a todas estas diligencias judiciales, sin embargo ahora lo tendrá que hacer en libertad. Este sujeto se enfrenta a los cargos de feminicidio agravado por estos hechos registrados en la localidad de Suba. En consecuencia el juzgado 33, Penal Municipal, Comisión de Control de Garantías de Bogotá, otorga la libertad inmediata del señor Nicolás Camilo Rodríguez Pacheco. Esta fue la decisión de una juez sobre el caso de Ingrid Viviana Chamorro, dejar en libertad al principal señalado de su muerte en la localidad de Suba en abril del 2023. La verdad, buenos días, muy triste porque la verdad queda uno sin palabras, como es que fue un feminicidio premeditado y no, pues libertad. O sea, la hora que él está disfrutando mientras uno lleva aquí su dolor y no me parece, o sea, él tiene que estar donde debe estar allá pagando lo que hizo. La familia asegura sentirse desprotegida por el sistema judicial, pues a pesar de las pruebas y alrededor de un año después del hecho, afirma no haber recibido justicia. Era mi hija, era mi princesa y esto no se olvide de la noche a la mañana, o sea, esto quedó para el resto de mi vida, quedamos marcados, ya que ella era mi motor, era mi vida, me quitaron media vida. La próxima audiencia a la cual se deberá enfrentar el sujeto está citada para el 13 de marzo, donde deberá estar ante un juez, pero ahora en libertad.